¿Violeta es para estas dos damas tan bonitas que lleva usted? El domingo a las 6 menos cuarto les esperamos en 13 Televisión en Nuestro Cine. Protagonista, Sara Montiel, La Violetera. La Violetera. La Violetera, el domingo a las 6 menos cuarto en Nuestro Cine con José Luis Uribarri. 13 TV, ¿no es lo mismo?